Sí, eso yo creo que es una ventaja que tenemos nosotros, no hemos pensado en esa situación porque creo que merecemos por muchas cosas terminar ahora, aunque el fútbol no es de merecimiento, hay que hacer el trabajo y seguramente lo vamos a hacer, pero en el peor de los casos todavía tenemos una chance más, o sea que estamos bien, yo creo que por eso es que no se siente la presión de jugar un partido de estos, veo al equipo tranquilo y confiado de lo que hacemos, sabemos que Royal Party va a ser difícil, por eso está aquí, por eso llegó hasta la última fecha, tiene un técnico que sabe mucho y jugadores que juegan muy bien, entonces hay que esperar. Y puede ser aún más difícil si llueve, donde no puedan jugar. Sí, sí, es difícil cuando la cancha está muy mojada o con charcos porque nuestro fútbol se basa en la pelota en el piso, pero bueno, esperemos que San Pedro también sea hincha de San José y nos dé una manito mañana con la lluvia. Yair, al finalizar este campeonato, objetivo muy cerca, 90 minutos nada más. Sí, estamos a 90 minutos de cerrar un año, yo creo que muy bueno, yo creo que han sido más las alegrías del hincha de San José este año que las tristezas, si bien nos eliminaron de Sudamericana y la gente quedó muy triste y también la semifinal con Wisterman, yo creo que le hemos dado muchas alegrías, no por nada somos el equipo que más puntos hizo en todo el año, así que ojalá podamos coronar esto el miércoles con un título. Las alegrías se generan con los goles y eso haces. Sí, sí, eso es alegría para mí, para cualquier persona, esperemos que esta vez si puedo marcarlo haga, pero como le decía a tus colegas, si me toca atajar voy a atajar, no me interesa ahora pensar en mí, me interesa pensar en el objetivo que nos hemos trazado todo el año. Una miradita hacia el futuro, ya hay equipos rivales en la Copa Libertadores, ¿qué opinión tienes? Sí, ya ayer se hizo el sorteo y bueno, está bien difícil, ahora no hay equipo fácil en Libertadores y en Sudamericana, está lindo para los equipos bolivianos y bueno, ojalá a todos nos vaya bien en esas Copas Internacionales, nosotros ya tenemos Copa Internacional, pase lo que pase, así que ojalá nos vaya bien a todos, porque eso hace ver bien al país qué es lo que más se necesita.